¿Qué onda mucha? El día de hoy nos tomamos junto con esa Debbie el reto de ver quién de los dos se termina antes uno de estos pedazos de la pizza monster que se encuentra, ¿dónde? Aquí en Peca's Pizza. Es un reto, siento yo algo fácil porque la verdad es que es riquísima, entonces siento yo, o sea, se ve riquísima. Es como un pastel. Tiene champiñones, tiene jamón, tiene queso, tiene tocino. Pesa una libra. Ay, qué rico. ¿Qué es, cobanero? Es como cobanero. Este siempre incluye. Voy a echarle un poquito, vamos a probar. Pues no sabe muy de picante, pero con esta pizza se me antoja de todo. Vamos a comenzar. Pero tampoco así ya lo loco, hay que disfrutarla. No, vos porque vas a perder. No, hombre, vieron, vieron que hizo trampa, se adelantó. Ojo que vas a perder. Te voy a probar esto. No, es el mío, es trampa. No, me estás ayudando. Ay, exacto. Este monstruo que está en el menú, espanta a las demás pizzas. Me dio mucha curiosidad la Caníbal. Dice que trae jamón, jamón de pavo, pepperoni, salami, salchicha, tocino, tres tipos de queso y carne molida. Qué rico. Yo no he probado así con carne molida una pizza, creo yo. Es que es bueno con carne molida las tortitas de carne. Todo el mundo tiene un amigo, Arturo. De esos tragones que no se llenan, que están ahí, va. Esta es la pizza ideal para esas reuniones con esas personas que no se llenan. Con mis hermanos, mis hermanos. Y ellos antes, antes eran delgados. Y comían un montón. Y ahora siguen comiendo un montón, pero ya. Están engordando un poquito. Pero miren, esta es especial para ellos. Yo ya vi que la próxima les voy a llevar una porque... Porque con un solo pedazo de pizza monster alimentadas a dos familias de Camután. Te voy a ir ganando. Yo siento que te voy a ir ganando. Yo puedo. Se están cayendo los pedazos de pepperoni, jamón, el chile pimiento, el queso. Yo puedo. ¿Sabías que la pizza, la gente piensa que es originaria de Nápoles, en Italia? Pero hay registros históricos que miles de años antes, de donde se tenía el primer registro de una pizza, pues la gente ya comía una base de harina con salsa de tomate y diferentes quesos en la Grecia Antigua. O sea, una pizza. Es una pizza. Ajá. Ajá, pero no era una pizza monster como esta. No, imagínate si hubiera ido en ese tiempo. Qué rico. Todavía no hacían tocino en ese tiempo y hacían. No, yo creo que sí, pero no comían en Medio Oriente y todos los lugares donde no pueden comer, serlo. Ah, sí es cierto. Ajá. Siento que puedo agarrar una mordida grande y mezclar muchas cosas o irla así como despenicando, un poquito de pimiento, un poquito de tocino, un poquito de jamón y los champiñones están deliciosos. Creo que es de las cosas que más me gustan. A mí me traigan una cuchara, una cucharada de la pizza esta. Ahí vamos. Ahí vamos. Pero, ¿sabes qué siento yo? Que no pica tanto el picante. No, no. Bueno, la verdad a mí me gusta así porque ya cuando estoy muy enchilando, que ya me están escurriendo los mocos y así, ahí ya no muy me gusta, pero está rico porque como que le da un toque. O sea, para mí está excelente. Wow. Ay, ya no hay más. Ay, ya. Ay, sí. No, la verdad que yo también estuve bastante llena. Queda un poco de la orilla. Pero está riquísima la orilla porque, o sea, adentro tiene queso y tiene, no sé qué será eso, jamón, pepperoni. Ajá. También está rellena de queso. Y ¿sabes qué? Hay gente que no le gusta comerse la orilla de las pizzas. Pero también. ¿Qué le pasa a eso, lucha? Abracen a sus hijos de pequeños para que no crezcan así. Yo siento que... Tomen ácido fólico si están embarazadas. No, no me voy a decir. No me voy a decir. Es que siento que así como esto era rico porque tiene queso. Donde yo estudiaba venían una pizza, tres quetzales. O sea, había kaiti. Pero uno se la comía feliz porque era pizza. No, yo siento que me vas a ganar. O sea, yo estoy... Escogí otra estrategia. Me comí el primero... La orilla. La orilla. Pero creo que no me funcionó mucho. Pero ahí vamos, ahí vamos. Yo creo que sí te puedo ganar. No, yo no. Creo que sí hubiéramos traído cubiertos. Le voy a chuparme los brazos. La verdad es que ahorita, como mis últimos pensamientos acerca de esta pizza, es que es una experiencia. No te estás comiendo cualquier babosa. O sea, es una cosa que no vas a olvidarte nunca. Y las personas con las que te las comas. Entonces vas a decir, vos te acuerdas cuando comí una mosa, sí, ah, wow, si te da gusto. Sí. 100% recomendada. Ustedes ya saben. No, espérate. Vamos a trampa. Es mejor. Peca pizza. No. No, ven. Es mejor. Peca pizza. Perdí. No.